hola hola bienvenidas nuevamente a este espacio hoy les traigo una lluvia de colores muy bonitas ya sea en faldas vestidos blazer pantalones viene de todo para que podamos agarrar una idea de cómo podemos vestirnos este año 2022 como blusas muy bonitas estampadas y lisas también como pantalones de colores están muy de moda espero que te gusten y si te gustan dale like y comparte este vídeo pantalones de colores que están muy a la moda y en tendencia combinaciones perfecta de colores que nosotros necesitamos para el día a día espero que sea de tu agrado este vídeo es especialmente para ti que vas a la oficina quieres ir muy presentable acá te dejo muchas imágenes de referencia para que puedas ir muy bonita y elegante este 2022 adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.